Para demostrar que la unidad dentro del partido sigue vigente, integrantes del PRD se reunieron el día de ayer en una conferencia de prensa, donde refrendaron su apoyo hacia los candidatos de la coalición de izquierda. Que en esta ocasión hemos privilegiado a nuestro partido, hemos decidido continuar y ratificar los éxitos de triunfo que ha tenido el PRD en el sur de Veracruz y particularmente en Coatzacoalcos. Estamos aquí mostrando ante ustedes, que son representantes de los medios masivos, nuestro pronunciamiento para llevar a la coalición al triunfo este primero de julio. No permitirán los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que se lleve a cabo la evaluación universal al considerar que las reglas de la alianza educativa no son claras y varios acuerdos no han sido respetados. No es una negación, o sea, aquí como lo dijimos, hay dos órganos que se tienen que poner de acuerdo y aquí esta toma de decisión solamente la está haciendo la Secretaría de Educación Pública. Transportidos en la modalidad urbanos exigen al Coordinador Regional de Transporte Público, Guillermo García, que deje las actividades políticas y se dedique a hacer su labor, o de lo contrario que deje el puesto a alguien que esté interesado y preparado. Se fue la delegada que por asuntos de corrupción y por no atender la oficina, este señor Guillermo tiene la encomienda de hacer lo propio y hacer lo que le mandata la misma ley del Estado del Transporte, ¿no? Hacer las cosas bien, regular el transporte de una manera transparente y equitativa y no meterse en asuntos políticos porque vemos que el delegado ya anda tomando partido y en su momento puede ser denunciado, ya que no atiende la oficina, los asuntos de la irregularidad del transporte, ahí están, no se atienden, no hay atención. Pensamos que ese cambio de él fue un asunto político y no real como para venir a resolver los asuntos del transporte. Con imágenes de Anil Luz Pardo, Reporto para el Ibar al Día, Zábaro Ortiz.